Arturo Alvarado, que me parece su secretario en particular del gobernador de Sonora, yo jamás he oído hablar de dineros y financiamiento de la campaña alrededor del comité de Ricardo Banaya, así que bueno, edité este boletín, dice, en relación con los autos que publica hoy Reforma, de supuestas llamadas mías al gobernador de Sonora y a miembros de su equipo me permito manifestar, no hice ninguna de esas llamadas, los audios no corresponden a mi voz, nada de lo que se dice ahí es cierto, ya que Ricardo Banaya ni estuvo varios días en Sonora, ni visitó varios municipios, ni viajó en vuelo privado, la visita se concentró únicamente en Hermosillo y Ricardo viaja en vuelos comerciales, no hay ningún espectacular de la campaña ni en Sonora ni en ningún otro lugar del país, la campaña de Ricardo Banaya ha sido austera, estrictamente apegada a los topes de gastos establecidos y ninguna autoridad emanada del partido ha participado en los eventos ni en su organización, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración adicional Adelante